Desde las filas de la oposición, y lo denuncio al mundo, una insurgencia armada, fascista, antipopular. El goles Maduro se encuentra acorralado por la justicia internacional. Algunos países estarían dispuestos a activar medidas más fuertes tras esta negación contundente que tiene Nicolás Maduro sobre restablecer a María Colina Machado, de aceptarla con la oposición. Ahora Nicolás Maduro ha sido advertido, sobre todo por la población venezolana, quienes estarían preparándose, señores, para un posible golpe de Estado. Así lo han confirmado. Mientras que la candidatura de este señor Nicolás Maduro está liquidada porque ya sabemos que ni el fraude lo va a poder salvar. La gente está solicitando simplemente es que a este régimen no se le ocurra suspender las elecciones y mucho menos inhabilitar la tarjeta de Edmundo González Urrutia. Así se lo ha dejado claro el pueblo. En esos momentos Maduro se encuentra neutralizado, señores. Está neutralizando a María Colina Machado y ha caído ahora de manera muy fuerte dentro de cualquier tipo de pretensión que quiera realizar el régimen. Señores, ahora María Colina Machado y Edmundo González están listos para gobernar Venezuela. Así también lo habrían dejado claro en esos momentos porque mientras tanto Maduro está liquidado en el fraude lo va a poder salvar, señores. Así sabemos que Edmundo González Urrutia y la dama de hierro María Corina Machado, señores, están puceando las encuestas. Esta gente está ganando y eso es un hecho. Nicolás Maduro ahora no puede tapar el sol con una mano, señores, porque aunque ponga encuestas falsas, es decir, Maduro sabe perfectamente muy bien que este no va a poder, señores. Va a perder las elecciones. Además que ha lanzado una serie de amenazas contra la oposición. El día de hoy, a medida que se acercan las elecciones, señores, cada vez más habla sobre violencia. Dicen que el régimen está preparando al pueblo, señores, porque la oposición viene con violencia. Así lo ha dejado claro el gobierno de Venezuela, señores. Este pueblo no lo para nadie. El 28 ganando y cobrando. ¡Sí se puede! 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 Vamos con más información importante porque Nicolás Maduro pide a policías derrotar las presuntas conspiraciones de la oposición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a los agentes de la Policía Bolivariana derrotar las supuestas conspiraciones del sector mayoritario de la oposición. El presidente y candidato oficialista de Venezuela, Nicolás Maduro, había instado este martes 16 de julio a los agentes de la Policía Nacional PNV a derrotar las supuestas conspiraciones del sector mayoritario de la oposición. a la que acusa de planear sabotajes y un golpe de Estado de cara a las elecciones del 28 de julio del presente año. Juren ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República con la responsabilidad suprema e inherente como funcionarios al servicio del público deben defender y proteger, servir a nuestro pueblo y derrotar así todas las conspiraciones del imperio, del mal y la oligarquía de los apellidos, preguntó Maduro. Durante el acto de juramentación de los agentes policiales, el mandatario acusó además en la principal alianza opositora de la Plataforma Monetaria Democrática a puto de intentar provocar una tragedia y una hecatombe en el país debido a su desesperación por estar perdidos en las próximas elecciones, pese a que las encuestas tradicionales indiquen una ventaja significativa de la coalición anti-chavista. Nunca van a poder con nosotros, no han podido, ni podrán con nosotros, ni por las malas, ni por las buenas, no podrán con nosotros, no se lo permitiremos. En Venezuela tiene que haber paz antes, durante y después del 28 de julio. Declaró advirtiendo que los policías que no cumplan con el juramento serán castigados por la ley. El presidente aseguró que el bastón de mando de la PNB está en buenas manos y no lo tendrá ningún vendepatria. Nos habla del ventajismo oficial que usa recursos que son del pueblo porque esas vallas costan una fortuna. A nosotros no nos vamos a ver en una valla, porque nosotros que perdieron este calor del fuego. Viene continuando con el rifi-rafi entre la oposición y el régimen en Venezuela. Sabemos que Edmundo González Urrutia aventaja a Nicolás Maduro por más de 47 puntos con vistas a las elecciones en Venezuela. Una nueva encuesta de ORC de consultores arrojó que se amplía la brecha entre ambos candidatos. Mientras el régimen recrudece la persecución contra personas relacionadas a la campaña opositora, los comicios se desarrollarán el próximo 28 de julio. Una nueva encuesta de ORC de consultores con vistas a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela arrojó que el candidato opositor Edmundo González Urrutia tiene una intención de voto del 59.6% frente a un 12.5% de Nicolás Maduro. Se trata de una diferencia bastante grande de 47.1 puntos porcentuales entre ambos aspirantes. Una de las consultas del cuestionario fue pensando en la actual situación política que vive el país y considerando las acciones del gobierno y de la oposición. ¿Usted se considera? Ante esa pregunta, el 55.2% de los encuestados se mostró del lado opositor. De ellos, un 31.6% dijo ser opositor y respaldan a la unidad, la PUD, Plataforma Unitaria Democrática. El 14.7% manifestó no estar con ninguno, pero votaría por un candidato antichavista. Y el 8.9% indicó que ser opositor, pero no respalda a la unidad. Del otro bando, un 11.4% expresó ser oficialista. De ellos, el 10.4% dijo ser chavista y respalda a Nicolás Maduro. El 0.2% sostuvo no estar de ninguno, pero votaría a un candidato chavista. Y el 0.9% indicó ser chavista de izquierda, pero no acompaña a Maduro. Respecto a la encuesta de la semana pasada en este item, se observó que más personas se inclinaron al bando opositor. 55.2% ahora frente al 53.4% y menos hicieron al oficialista. 11.4% hoy contra 11.14.1%. Así como lo están escuchando mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy poderoso, porque hemos entendido y lo hemos declarado que aquí se acabó para siempre el socialismo en Venezuela. La gente ya no tiene miedo. Ustedes tienen que saber que me están casando. Presto atención a esta información importante mis amigos, porque en esos momentos Nicolás Maduro se encuentra de rodillas ante los Estados Unidos de Norteamérica. Así como lo escuchan, luego de que hace algunas horas él dijera de que Cuba ni Venezuela se arrodillarían ante los Estados Unidos. Ahora este señor Nicolás Maduro ha dicho que espera una negociación con la presencia de Estados Unidos en Europa. Así lo ha dejado claro. Eso significa lo que varios analistas han estado señalando y han dejado claro de que Maduro lo que busca es un pacto de inmunidad y solo lo podrá lograr es con la renuncia del poder de forma pacífica y dando el paso a elecciones presidenciales. Y este pacto ahora solo puede lograrse con Estados Unidos, señores, pero ellos tienen ahora como aliados a los países que podrían intentar quitar algunos cargos en la Corte Penal Internacional y otros cargos internacionales que los cuales podrían intentar bajarle la sentencia de la Corte Penal Internacional e incluso darle una especie de inmunidad. Todo esto para que Venezuela pueda ser libre otra vez, señores, para que Venezuela quede libre nuevamente. Esa es la parte de la negociación, señores, y es por ello que Nicolás Maduro aún tiene posibilidades de negociar. Mientras que por otra parte también crece la crisis en el país venezolano, señores, y Nicolás Maduro ya ha sobrepasado todos los límites, como todos saben, los cuales eran prohibidos de pasar. Ya que en las últimas horas ha llegado una información importante cuando algunos medios de comunicación han revelado tremenda bomba informativa en la que han revelado que los sistemas de salud en Venezuela, señores, se encuentran definitivamente colapsados. Estos están muy deteriorados y ahora que Venezuela sufre, señores, una crisis por la caída del Bolívar que ha ocasionado un grave daño en la economía de Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, mientras que la Corte Penal Internacional también ha enunciado al régimen por sus grandes vínculos con las redes del narcotráfico. Ya Nicolás Maduro ahora sabemos que se asocia con esas redes ilegales para poder obtener así recursos, los cuales le sirven para poder seguir manteniéndose en el poder, en el cargo. Por eso es que ahora Estados Unidos dio la orden al Comando Sur para dar inicio a todos los patrullajes que están en el Caribe por tierra, mar y aire, señores, y que todos los cargamentos ilegales van a ser interceptados por las tropas extranjeras. Maduro se encuentra definitivamente muy preocupado ante la advertencia de Joe Biden, quien afirmó que si no cede del cargo, señores, no sale definitivamente por los medios pacíficos. Se dará la autorización definitiva, señores, para que todo el armamento que se encuentre en el Caribe empiecen con las maniobras militares, señores, e intersecten a Nicolás Maduro y a todo su régimen dictador en Calazcas y principalmente en el Palacio de Miraflores. Mis amigos, sabemos que hay información de último momento que se le puede estar metiendo a Maduro, señores. Así lo han dejado claro. El Palacio de Miraflores tiembla, señores. El régimen tiembla porque él sabe que en cualquier momento algo va a pasar en Venezuela, mis amigos. Continuamos con más información. Solo saldrá del poder ante la amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza. Quien tiene palabra el madurismo no contempla hacer oposición, pero deben prepararse para ello. Así como lo escuchan. Ante el inminente riesgo de perder el poder en este 2024, el chavismo o el madurismo han cerrado filas en todos los flancos para evitar la caída de la revolución. Quien ya cumplió 25 años al mando, un escenario que refleja que no hay posibilidades para que puedan ser oposición ante las negociaciones con la comunidad internacional, pues no se les puede garantizar que formen parte de un gobierno de transición. Vamos con más de la información porque si bien pudiera tratarse de simple retórica el oficialismo, sostiene que no habrá capitulación ni transición en Venezuela. Un discurso que según los analistas busca desmovilizar y desanimar el voto opositor. Sin embargo, los señalamientos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y otros delitos generan un escenario en donde el chavismo no se visualiza siendo oposición. Estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, gracias a todos por su gran sintonía y chao chao.